Bueno, realmente un ingreso con interesantes expectativas, con una gran demanda, incluso con un mayor número de jóvenes que se han presentado entre, digamos, los chicos que son aspirantes, reinscriptos, hay un número interesante que supera ampliamente la cantidad de jóvenes que teníamos el año pasado. Hay muchas expectativas, sin duda hay unas facultades con mucho más números, como en el caso de Humana, donde hoy también han comenzado las presentaciones por grupos de carreras. Así que, bueno, mucha expectativa en ese sentido, tratando de resolver algunas situaciones que se generan, con una cantidad de estudiantes que hoy están circulando por la universidad, pero creo que esto es bueno, sin duda, es lo que uno busca, que los estudiantes opten por la universidad pública. Siempre destacamos que hay muchos chicos de la región y en general de todo el país que eligen nuestra universidad. Sí, nosotros tenemos aproximadamente, seguimos manteniendo casi un 50% de estudiantes que son de la región y del país. Esa demanda continúa, por supuesto hay carreras que tienen más cantidad de chicos que vienen de otra procedencia, pero esa demanda es común, digamos, para la Universidad de Río Cuarto, y esto creo que también es interesante porque, de alguna manera, muestra el nivel de la oferta académica que tiene la universidad, y esto, de alguna manera, se transmite también en los jóvenes, en sus familias, en los lugares de origen, y creo que eso hace también posible que tengamos mayor cantidad de estudiantes que quieren, o aspirantes que quieren ingresar a la Universidad de Río Cuarto. Rector, a nivel general, ¿cómo se visualiza este año 2020 aquí en la universidad, en el sistema universitario nacional, a nivel general? Bueno, hoy en el sistema universitario estamos con muchas expectativas. Una, una tiene que ver con la falta de definición presupuestaria a nivel nacional. Obviamente no tenemos un presupuesto, ese es un tema que ahora hay que analizar también con el Consejo Superior. Obviamente vamos a tener que dar continuidad a un presupuesto que, de alguna manera, es el mismo del año anterior. Y, bueno, si hay una definición presupuestaria a nivel de Congreso, eso va a permitir tener un nuevo presupuesto 2020 con otras expectativas. De todas maneras, no creemos que el presupuesto vaya a ser muy acertado en cuanto a lo que se había presentado como proyecto el año pasado. Pero, de todas maneras, bueno, vemos un poco de intención de parte del Ministerio de tratar de dar solución, por lo menos, a los problemas más inmediatos, como son los temas salariales, los temas o los acuerdos paritarios que se establezcan. De hecho, estamos esperando a ver si se transfieren esos incrementos salariales que correspondían al mes de diciembre. Porque, en realidad, si bien se han pagado ahora, aún no han sido transferidos. Pero, bueno, por lo demás, creo que tenemos un año interesante en la Universidad con elección de las autoridades de cada facultad, de los decanos y vice-decanos. Así que también creo que es una propuesta interesante, nuevamente, un espacio democrático en la Universidad donde cada uno ejercerá su derecho de elegir los nuevos representantes y las nuevas autoridades para cada facultad.